Una nueva aventura Lejos de mis amigos El día es muy solto para cantar Apenas nos encanta el tiempo Con una idea pensada Amanetelo Tengo que ir, tengo que ir Como sea de aquí Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Una aventura Lejos de mis amigos El día es muy corto para dudar Apenas nos encanta el tiempo Tengo que ir 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 Tengo que ir